Poderoso mensaje para ti. Me siento muy feliz y bendecida de compartir con ustedes este mensaje. Somos el Consejo Arcturiano. Han recibido una serie de mejoras en los chacres, especialmente en el chacre del corazón, que les facilitarán el trabajo a través de cualquier bloqueo y energías emocionales reprimidas. Estas energías fueran dadas por sus guías mientras dormían y se adaptaron a cada uno de ustedes. Enviamos este mensaje a todo el colectivo humano, no solo a todos aquellos que están despiertos. También queremos que sepas que estas mejoras te ayudan a profundizar en tus propios chacres del corazón. Puedes llegar a cualquier lugar, a cualquier ser, a cualquier colectivo en este universo y más allá, yendo a tu interior y llenando tu conciencia al centro de tu corazón. Muchos de ustedes se han sentido bloqueados e incapaces de acceder a lo que buscaban, pero todo eso está cambiando. Cambia porque estás destinado a crecer y desarrollarte de la misma manera que lo has hecho hasta ahora. Se le alentaba ir hacia tu interior y concentrarse en su corazón, pero ahora que la recompensa es mayor que nunca, está más inclinado a hacerlo. Es más probable que obtenga la información que desea obtener. Es más probable que acceda a los recuerdos que ha querido descubrir durante mucho tiempo. Y esto es solo el comienzo. Al acceder a tu yo multidimensional, también tendrá más acceso a sus dones y habilidades. Los registros acásicos y todos los seres que siempre ha querido canalizar. Liberar esas emociones negativas y reprimidas y eliminar esos bloqueos pueden no ser muy agradable para usted mientras sucedan esas cosas. Pero la recompensa es enorme. Por eso le recomendamos que en este momento sintonicen sus corazones, respiren en ellos y sientan de lo que les estamos hablando. Vea por sí mismo lo que es accesible para usted hoy y lo que no lo era hace algunos meses. El proceso de actualización fue largo, pero ahora ha terminado y puede comenzar a cosechar las recompensas durante sus horas de vigilia. Puedes comenzar a sintonizarte con lo que eres capaz de hacer ahora porque tus guías espirituales, hermosos, amorosos, muy útiles, te han dado acceso a todo lo que hay dentro de ti. Tu yo superior también tiene algo que ver con eso, por supuesto. Recibe nuestras energías que les enviamos con mucho amor. Somos el Consejo Acturiano. Maravilloso mensaje del Consejo Acturiano. Les envío abrazo de luz. Yo soy María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias.